Hola, soy Rosa Paños y en este videotutorial vamos a ver Firefox Zen. Mozilla ha presentado hace unos días, para uso general, este servicio para poder intercambiar y enviar archivos grandes, de forma cifrada, de extremo a extremo, gratis y con un enlace que caduca automáticamente según tú lo definas. El servicio de envío no está vinculado a Firefox y está preparado como una aplicación web universal, por lo que no requiere incrustación en los complementos del navegador. Empezamos. Estamos en la página de inicio de ZenFiveForce. Veis aquí la dirección. El interfaz es sencillísimo. Nos explica que podemos compartir archivos de forma sencilla y privada. En la parte izquierda seleccionamos el archivo que queremos subir, con un tamaño de 1 GB si no nos registramos, o hasta 2,5 GB si no registramos. Voy a iniciar sesión y el chispa no tiene cuenta. Entonces vamos a abrir la cuenta del chispa. Crear una cuenta Firefox. Voy a introducir el correo. Lo tenemos aquí. En este momento estoy usando el navegador Chrome. No es necesario que estéis en Firefox. Podéis estar en el navegador que queráis. Botón Registrarse. La contraseña debe contener al menos 8 caracteres. No puede ser tu dirección de correo electrónico. No puede coincidir con esta lista de contraseñas comunes. Lo típico, 1, 2, 3, 4. Sé original y cuidadoso. Recuerda tu contraseña. Voy a poner una contraseña. Repito la contraseña. La podría ver. En este caso no. La edad que tienes. El chispa tiene 37 años. La palomita, si quieres obtener las últimas noticias de Mozilla y Firefox. En este caso le da igual. Botón Crear cuenta. No quiero guardar la contraseña aquí. Y vamos al correo del chispa para confirmar. Este es el correo del chispa. Abrimos el mensaje. Y en el botón activamos la cuenta. Nos informan de cuenta verificada. Cierro la pestaña. Vuelvo donde estaba. Y ahora ya subo. Voy a subir la película de la educación prohibida. La podéis encontrar en YouTube con licencia Creative Commons. Botón Abrir. Estamos viendo el tamaño. 690 megas. Más o menos. Una vez que ya tengo el archivo, elegimos el número de descargas. Puede ser una descarga, dos, tres. Esto depende. Por ejemplo, dos descargas. Elegir la duración. Cuando caduca. Al cabo de un día, de una hora o de siete días. Esto lo podemos elegir. Le vamos a dar siete días. En cuanto a proteger con contraseñas, he de deciros que en las pruebas que estoy haciendo, me está dando problemas. Hace pocos días que está el servicio. Y de momento, con la seguridad del cifrado, para mí es suficiente. Lo voy a dejar sin contraseña. Subir. Este es el proceso de la subida. Tarda un poquito. El archivo ya está listo para enviar. Con el botón azul, copiamos el enlace al portapapeles. Ya está copiado. Desde aquí podemos descargar y volverlo a copiar. Me voy a Facebook. Escribo un post. Pego el enlace. Lo mando. En mi usuario, abro el enlace del chispa. Y desde esta ventana puedo descargar la película. Botón descargar. Y empezaría la descarga. Elijo dónde quiero descargar y guardar. Estoy usando un Windows para esta grabación. Informan que la descarga ya está completa. La tengo aquí. Y vamos a comprobar que está todo bien. Esta es la película y está todo correcto. Y para acabar, comentaros que para Android, Firefox Send, desde Google Play, está todavía sin publicar. Está en desarrollo en fase beta. Nos dice que puede ser inestable. En mi caso, no tengo dispositivos compatibles. Mi móvil no es compatible. Y habrá que estar atentos en las próximas semanas a su desarrollo. De todas formas, el funcionamiento será similar adaptado al móvil. Y resumiendo el proceso que hemos seguido. Hemos empezado desde la página principal del servicio de Mozilla que acaba de presentar, Send Firefox. Desde el sencillo interfaz podemos compartir los archivos. Desde aquí hemos creado la cuenta del chispa con el botón Iniciar o Registrarse. En este caso era Registrarse. Usamos el botón de Iniciar sesión o Registrarse. Como el chispa ha sido el último que lo he usado, recuerda la dirección. Voy a usar una dirección de correo diferente aquí en el enlace. Por ejemplo, Sacarino. Continuar. Rellena el formulario con la contraseña. Repetir la contraseña. La edad que tiene. La palomita de las últimas noticias. Botón Crear cuenta. Y en el correo que acaba de escribir confirma la cuenta. Activa la cuenta. Notifica de cuenta verificada. Cierra. Volvemos a Firefox Send. Y aquí arriba vemos el usuario que está en este momento activo. Que está Sacarino. Y botón Cerrar sesión. Y ahora ya empezamos a compartir los archivos. Estoy en Firefox para que veáis que es lo mismo. Sacarino va a seleccionar el archivo a subir. Este documental de Comprar, Tirar, Comprar, Obsolescencia programada. Botón Abrir. Caduca tras dos descargas. Con un día. Subir. Empieza la descarga. Va a tardar un ratito para la grabación. Y ahora vuelvo. Ha acabado. Y el archivo está cifrado y listo para enviar. Y el botón de Copiar el enlace. La ventana informativa. Y ahora con este enlace copiado al portapapeles. Lo mandamos al destinatario por el medio que queráis. En este caso Sacarino me manda el enlace por Facebook. Compartir publicación. El destinatario recibe el enlace de descarga. En este caso soy yo. Este es el mensaje que ha mandado. Lo abro. La ventana para descargarlo. Y botón Descargar. Elijo donde lo quiero y botón Guardar. Y cuando ha acabado nos informa de descarga completa. Espero que este vídeo te sirva. Si te ha gustado dale un me gusta. Y te invito a suscribirte a mi canal y a dejar tus comentarios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.